Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al sorteo número 5.319 de La Caribeña, sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 36-27. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. En Supergiros continuamos con la ñapa. Gana de 50% más en tu premio de chance de tres cifras. Visita a tu Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza y disfruta de la ñapa 50% más. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la tarde de hoy. En la primera balota tenemos el número 6. En la segunda balota tenemos el número 6. En la tercera balota tenemos el número 1. Y en la cuarta y última balota, para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 7. 66-17 es el número ganador del sorteo de hoy, 24 de febrero del año 2023. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde el Urua con el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros. Ahora en la red de puntos Supergiros juega baloto y baloto revancha y conviértete en millonario. Válido para mayores de 18 años, autoriza Col Juegos. Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo hoy a las 10 y 30 de la noche. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz tarde.